Con que tú eras supuestamente una mejor versión de mí. Yes, de ahora en adelante, tomaré el mando de los Predacons, con tu consentimiento o sin él. No pedien, mejor unan fuerzas y así derrotaremos a los máximas. Buena idea, suena bien, yes, tenemos un trato, trato. La línea de Legacy puede ser muy buena para muchos, mediocre para otros y simplemente me para el resto. Pero lo que nadie puede negar es que esta línea de figuras nos ha traído personajes que no queríamos ver nuevamente en su forma de plástico sobrepreciado. Tal es el caso de este gran figurón, Megatron Dragón de Beast Wars, la tercera evolución de nuestro Decepticon Barney. Creo que muchos estaremos de acuerdo en que esta versión de la caricatura fue de los mejores diseños que tuvo este personaje. Hasbro nos sorprendió cuando se filtraron los listados de varias figuras hace ya un año o más, donde mostraron grandes lanzamientos y entre ellos este buen molde en clase líder. Y espérense porque tendremos otros cuantos personajes más de Beast Wars en el 2024. El empaque no lo encontré, pero no hay mucho de qué hablar de él, salvo que tiene unas buenas imágenes conceptuales de la figura. Pasemos directamente con el modo dragón, está muy padre, ya que impone mucho por su altura, colores y la envergadura de las alas. Tiene muchísimo detalle moldeado, me agrada que hayan respetado la asimetría del pecho y de las piernas. A simple vista no se nota, pero las partes superiores de las espindilleras son diferentes. Me sorprende que los bracitos del dragón estén tan articulados, ya que por lo regular dejan estas partes de los modos dragón y dinosaurio prácticamente inmovibles. Llegamos a su colita, y vaya que qué delicia. Lo digo por su harta articulación, aunque faltó algunos hinches en la parte de las pinzas. El cuello está igual de articulado y sobre todo bien pintado y detallado, al igual que su cabecita. Tiene esos cuernitos de reno en un plástico que intenta parecerse al dorado, pero se ve más como mostaza. Lo que son sus ojitos pispiretos y sus dientes sí que están bien pintados. Las alas. Tienen un tamaño increíble y están hechos de un plástico semi-translúcido de muy buena calidad, aparte de que tienen bastante movilidad. Puedes dejarlas retraídas y colocarlas hacia atrás cuando esté tranquilito, pero cuando se emperra, extiende sus alas para mostrar su ira. Incluye un chetito para simular que su boca escupe fuego. Es el mismo diseño de los efectos de Megatron líder de TLK. Desafortunadamente, las uniones de las piezas del cuello no están muy rígidas, por lo que el peso de esta pieza tiende a deprimir a Megatron. Esta figura valdría la pena tenerlo solo por el modo dragón, si no fuera porque cuesta 60 dólares. El proceso de transformación es bastante ingenioso y entretenido. Aunque parezca simple, tienes que mover varias piezas para pasar de un modo a otro, pero con dos veces que lo transformes, te acostumbrarás a él. El modo robot es muy bueno. Sí refleja a lo que se vio en la caricatura. Si tan solo hubiera sido de un plástico que aludiera más al metal. Los tonos de morado lucen más en este modo, y miren qué pecho. Ese detalle traslúcido resalta mucho la figura. Las piernas son prácticamente las del dragón, por lo que se ven bestiales. Su brazo derecho no tiene mucho chiste, sobre todo porque desperdiciaron la oportunidad de darle mano articulada. Ni siquiera tiene movimiento de muñequita. El brazo izquierdo es la cabeza del dragón. Se ve algo desproporcionado al resto de la figura, pero creo que así se veía en la serie. Solo que nuevamente, no puede agarrar objetos muy pesados porque se deprime. Y la cabeza, bueno, fue lo más controversial de este sujeto, ya que se tomaron la libertad de modificarla. Y muchos nos decepcionamos al no poder ver la carita del Yes. Pero es agradable que tenga todo ese detalle. Otra cosa que molesta es el pecho del dragón puesto en la espalda. Afea bastante esta parte, aunque no se note mucho si lo ves de frente. Puedes optar otra vez por retraer las alas y se verá decente. Pero si quieres que se vea más cool, extiéndelas y tendrás mayor placer. Su articulación en modo robot es muy buena. Tiene de todo, salvo rotación de muñeca en el brazo derecho. Pero puedes dejarlo pasar si tomas en cuenta todo el rango de movimiento que tienen tanto su cabeza como su colita. Además, varios puntos de movimiento como las piernas, brazos y cadera tienen el sistema de ratchets que está muy bien implementado. Eso siempre se agradece. Lo que sí, es que el pecho no conecta muy bien. Por lo que es castroso manipular esta parte. En cuanto a la calidad, creo que el plástico es bastante sólido. Aunque existen clases de líderes con mejor material, como Blixwing, por ejemplo. Veamos unas poses chéveres de nuestro fornido amigo. La verdad es que es una figura bastante divertida, amigos. Comparemos su modo barnity evolucionado con otras figuras. Y el modo robot es un clases. El Megatron Dragon de Legacy es una excelente figura si te gusta el personaje. Los Transformers, Bestia o simplemente los dragones. Y que en mi opinión, sí vale lo que Hasbro pide por él. Tiene un buen tamaño, mucho detalle, buena cantidad de pintura, ingeniería asombrosa y calidad decente. Yo compré esta figura hace medio añito en AliExpress, ya que Amazon no lo trajo en su momento. Actualmente lo puedes conseguir en esta página a precio muy bueno. Por lo que si te interesa, creo que es el momento adecuado para adquirirlo. También existe el Overkey de DNA. La verdad es que tiene buenos accesorios que mejoran la figura. Pero hay otros que no son tan importantes. Y por el precio creo que no vale la pena adquirirlo. Pero ya decidirás tú si lo compras o no. ¿Qué piensas de nuestro líder Predacon con esteroides? ¿Crees que el tamaño del líder le hace justicia o debió ser Commander? ¿Cuándo será que tengamos otra figura de Optimal Optimus por parte de Hasbro? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un chascarrillo en la comunidad. Saludos a Estoy Freddy X1 YT, Ultimate Spider Boy Toys, Radon YT, Optimus McFly, Karen Orendain, Hot Rod Games, Pato Polla, José Luis Sánchez Arellano, Bomboy B Supreme, Rodrigo Pantene, Andrés Solano, Santino Portales, Lucy, Nemesis Prime, Cyber Motion, X4954, Fernando Franco Andia Cortés, Nico, Héctor Manuel Amador Flores, Adrián Chucky, Les Former Annie Prime Canal Abandonado, Edeich Ledezma, The Baby Let's Go, José Luis Sánchez Arellano, Bocinas, Daniel AGB28, Ayrton Ramos Arias, Alejandro López Barraza, Vector Omega, DJ Oficial, Mi Experiencia, Omnisaurio, El Optimus Reviews, NGR14, Dino Dar, Emiliano Saldierna, Antonieta 2003, Optimus Ime, YoSoyKenny2012, Firestorm714, Madao Hasegao, Doom, Joshua, Amato Prime, Lion Convoy, Mr. Ron 2250, El André, Yuji Barrientos, Kripp Jumper, Me la trae el Pyro, Sebastián F0610, ZZZZ, Ángel Snor, Daniel Once sin imaginación, Inumix, Ulises MM, Benjamín Medina Toys, Serial Designation Prime, Drift El Mas Perrón, Nelson Edgar Martínez Galmich, Wilmar Pérez, Sunwave Superion, Valentín Silva, Proto El Señor de los Gresh, Autobot Mirage, Spider Lover, Loctane, Wizard Flower 170, Erwin Guerra, The Stamen Boy, GQ Blader, Nightmare Oja, Alejandro Jiménez, Rafa Morga García, MeowCraft, Martingo, Galvatron TF, Cherry, Urubericade, Neko Karma, El Toñito Reviews, Vicky Chiluisa y Spartan Piña. Yo soy Cyclonox, cuídense mucho, bye. Mi reina, captura la rata como me lo pidió. ¿Ah?